Cuando te canses de buscar otros amores Recordarás que despreciaste mi pasión Ven a buscarme que te espero sin recuerdos Mi entristecido y desolado corazón Yo no me canso de decirte que te quiero Que tu cariño es la razón de mi existir Porque te empeñas en matar mi amor sincero Porque no vienes a calmar y a mi sufrir Amor que nace del alma Jamás se puede olvidar Por ti perdí yo la calma Y no me quieres amar Yo no me canso de decirte que te quiero Que tu cariño es la razón de mi existir Porque te empeñas en matar mi amor sincero Porque no vienes a calmar y a mi sufrir Y nos vamos hasta la cruciguera Michoacán Su servidor Patasar Pineda Amor que nace del alma Amor que nace del alma Jamás se puede olvidar Jamás se puede olvidar Por ti perdí yo la calma Y no me canso de decirte que te quiero Yo no me canso de decirte que te quiero Que tu cariño es la razón de mi existir Porque te empeñas en matar mi amor sincero Porque no vienes a calmar y a mi sufrir Yo no me canso de decirte que te quiero Que tu cariño es la razón de mi existir El bosque en ti muy rush Que tu cariño es la razón de mi existir Que tu cariño es la razón de mi existir Gracias.